¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toys Indabox. El día de hoy haremos algo diferente, ya que les contaré 50 cosas sobre mí. ¡Empecemos! Nací en la Ciudad de México, así que soy chilanga. Me encanta la pizza, más la hawaiana y la mexicana. Mi color favorito es el morado. Me gusta ver series y películas. La última serie que vi es una serie de eventos desafortunados, que también tiene una película que salió más o menos por el 2004 con Jim Carrey. Mi serie favorita es How I Met Your Mother. Mi película favorita es El secreto de Adeline, que la protagoniza Blake Lively, la esposa de Deadpool, por si no la conocen. Es sobre una chica que no puede envejecer y bueno, ahí se desarrolla una trama que me encanta. Mi película favorita de superhéroes es Avengers Infinity War. Tienes mi respeto, Stark. Y este guante lo pueden ver en nuestros videos anteriores en un unboxing. Mi superhéroe favorito es Iron Man. Me gusta mucho Disney y espero por primera vez ir este año a Disneyland en Orlando. Y si voy, les prometo muchos videitos por allá. Mi película favorita es Monsters Inc. No puede ser. Oh my... Caliente televisión. ¡Lo viste! ¡Ah, fue una estrella! Mis dos personajes favoritos de Disney son Stitch y, sí, Tiger. La primer película que vi de dinosaurios fue Dinosaurios de Disney. Mi dinosaurio herbívoro favorito es el Brachiosaurio. Mi dinosaurio carnívoro favorito es el Carnotauro. Me gusta mucho la saga de Jurassic Park. Mi película favorita es la de Jurassic Park 1, la de 1993. Mis dinosaurios favoritos de la colección que tengo actualmente son el Dracorex y el Anatomy Kid. Ambos los puedes ver en nuestros videos anteriores. También me gusta mucho el mundo mágico de Harry Potter. He leído los siete libros de Harry Potter. Mi casa favorita es Gryffindor. Pero, según Pottermore, soy de Hufflepuff. Me gusta la Tierra Media del Señor de los Anillos. Aunque no he leído ningún libro del Señor de los Anillos. Tengo el Anillo del Poder. Me gusta viajar. Conozco varios estados del sureste mexicano. Mi lugar favorito es Bacalar y Holbox. Ambos se encuentran en Quintana Roo. Conozco una parte de Canadá y de Estados Unidos. He estado frente a las cataratas del Niágara. Son impresionantes. Y en Chicago conocí el Cloud Gate, que es como un frijolito donde la gente se toma fotos. Uno de mis lugares favoritos en Chicago es el Field Museums, donde podemos encontrar increíbles fósiles de dinosaurios. Y en donde se encuentra Sue, uno de los T-Rex más grandes. ¡Suscríbete! 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 Sonos de dermaplanes parece que deberían mantenerla muy bien en el evento de ataque. Pero hay investigaciones que se descubran que son más peligrosos que se encuentran. Las plasplanes están en peligro, pero son más peligrosos. Además, las plasplanes están en peligro. ¡Gracias! 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 Me gustan las culturas prehispánicas. Por ahora solo me acuerdo de 6 pirámides a las que he ido. Teotihuacán, el Templo Mayor, Chichen Itza, Palenque, Tulum y el Cerrito. Y en este lugar iniciará nuestra nueva sección llamada Haciendo un unboxing en... donde haremos unboxings en distintos lugares para que juntos exploremos sitios nuevos. Me gusta ir de campamento. La última excursión que hice fue al Volcanista Siwat que se encuentra en México y se conoce también como la Mujer Dormida. Me gusta coleccionar llaveros. De cada lugar al que voy procuro conseguir uno. Me gusta dormir con muchas almohadas y peluches, pero mi almohada favorita y la más viejita es esta que tengo desde que nací. Me gusta jugar videojuegos. La consola que tengo es Xbox. Mis juegos favoritos son los de Lego, como lo pudieron ver en el Abriendo Regalos de Navidad. Y por cierto, se añadió un nuevo a la familia. Así que estén pendientes y síganos en Toycindabox.vg para que vean los gameplays que subimos. También me gusta construir cosas con Lego, como lo pudieron ver en nuestros videos. Recuerden que tenemos el unboxing del castillo de Hogwarts y del set de Jurassic Park. Mi estación favorita del año es el invierno, aunque nunca he conocido la nieve, pero me encantaría. Me encanta la Navidad. Mi platillo favorito de las fiestas es el bacalao. Mi postre favorito es el cheesecake. Mi actor favorito es Patrick Dempsey. Mi actriz favorita es Blake Lively. Me gustan algunos monos japoneses, como los de Dragon Ball y los de Pokémon. Tuve la oportunidad de conocer a Stan Lee y tomarme una foto con él en la conca del 2017. Y bueno Indaboxers, estas fueron 50 cosas sobre mí. Tengo pensado hacer otro video, pero esta vez será con sus preguntas, ya que será un preguntas y respuestas. Así que dejen sus preguntas en los comentarios para que en el siguiente video las conteste. Acabamos de hacer el unboxing de Sterling Battle for Atlas, así que no se olviden de checarlo. También hicimos el unboxing de las motos que utiliza Owen en Jurassic World. Además, estos tienen un hermosísimo fondo de la Sierra Gorda de Querétaro. Y no se olviden de ver los videos anteriores, porque ya tenemos algunos Dino Rivals en el canal, junto a otros asombrosos juguetes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les gustó el video, regálenos un like, no olviden suscribirse y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video! ¡ time allí! Gracias por ver el video.